Black Ops 2 la selva que si recordáis es donde nos quedamos pediremos una extracción de emergencias a 20 intentaré no entorpecen mucho el tema de las conversaciones que hayan en el juego para que lo podáis escuchar bien cobrase detrás de ese tronco y bueno aquí vamos a hacer una especie de inserción táctica para intentar escapar aquí con nuestro amigo que conocen los cubanos aquí sólo son niños está fijando en los planos de la cámara pues eso no toma hostiazo en toda la boca la ha salido el niño el carácter para tomar por culo los planes de la cámara son de que son de película andando esta fase está la verdad que está muy guapa también os lo digo lo mismo en todas las fases pero es que es así como lo veo en la cabeza no se mueva que pase guapo con el acento cubano bien cuando yo lo diga corremos hacia la cabaña pero que viene ambientado está no se mueva más patrullas de paso cuando diga el acento cubano está de puta madre está muy en el doblaje la verdad que hace mucho más creíble mucho más creíble el juego y te hace meterte más en la historia fijaros en lo densa que es la selva que vamos a pasar justo al lado de unos de los malos malotes y vienen los malos están delante no sé si os está gustando el modo campaña o los episodios que están que estoy subiendo pero para los que todavía no dispongas del juego creo que es una buena experiencia y así podéis valorar si os merece la pena gastaron los 70 pavos o no ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo que lo han anunciado por la tele media mar está ofreciendo el placos 2 a cambio de que les llevéis un juego de play 3 o xbox 360 no hace un cambio por cambio vale de que les lleváis un juego antiguo de xbox y no sé si habrá algún tipo de condición vale y os lo podéis llevar el black ops 2 por 45 euros dejando bueno pues vuestro juego ahí a modo de canje una trampa para perros que no llegué a utilizarla la verdad me quedé con las ganas porque pensaba que es que iba a ser a salir algún animal ahí por la selva o algo aquí decido cambiar el dragón o por mi fn falcon mira cop quizás una mala elección porque la cadencia de disparo en el dragón o no no va a ser lo mismo que con el fn fal entonces pues bueno y bueno si está aquí será por algo y es que igual me va a venir bien para no se pensaba que para un disparo lejano o algo así aquí estamos haciendo otra inserción para llegar a la radio y va a haber una secuencia interesante el lema raman no tiene por qué involucrarse en la política local rostia marionietka crack es usted hombre muerto si no hace lo que le digo ponga la radio va a matarme verdad todos quietos o este cabrón palmará el americano está diciendo que no se muevan él piensa que tiene el control pero no tiene que se calle abajo las armas juro por dios que mataré a este hijo de puta los americanos no saben nada sobre la lealtad quizá nosotros deberíamos demostrárselo hijo de perra bueno que os ha parecido la perezo de estena cagón de ver tenemos evacuación muy currada a mí me gusta mucho más arriba de esa interacción así que ahora tenemos que huir a toda pasta a toda pastilla con el herido hacia hacia el río que vienen aquí los cubanos detrás de nosotros ya veréis el tema de la puntería menos acojonante en todo el tobillo le ha dado a ese de pura chitipa pues normalmente tira a puntar muy abajo no sé por qué tengo esa puta manía a ver alguno con lanzagranadas un pepinazo que nos ha lanzado ahí está ahí está ahí está toma eso sí al hijo puta le da tiempo a lanzar otro pues como comentaba la escena de la radio muy muy interesante de verdad vamos ocupa que yo me ocupo de éstos pero realmente hubiese sido yo creo que más interesante quedarme con con el fall que coger el dragón o imagina por la cadencia de disparo esta escena no sé es muy típica de películas de vietnam de rescate de prisioneros y todo eso si habéis visto sois aficionado a ese tipo de cine es muy es muy particular es muy muy parecida me recuerda a todas esas luego otra cosa que tiene el dragón o que el cargador pues no es de mucha capacidad entonces pues bueno tienes que estar ahí cargando aunque tienes una buena mira pero ahí 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 debemos echar a correr hacia el río Hudson y tanto que debemos echar a correr hacia el río no nos podemos quedar aquí todo el día macho que nos están lloviendo balas por todos los lados y la música la banda sonora es la hostia no se detenga muy épica la música yo me ocuparé con la bolsa cubierta así hay en un coche ahí con una ametralladora de esas tochas fijaros madre mía me tiembla más el pulso parece que tengo parkinson me dispara a mogollón ahí está ya se nos echan encima macho como no salgamos corriendo cuidado es que se me pone en el medio macho pero mal que el juego es así y el juego amigo no hace nada sino en la vida real vamos ya me la había cepillado al compañero bueno mucho esto de la selva y salir así por patas ir apoyando al compañero rescatar al herido muy épico todo venga frank nos lo hagamos muy de película del vietnam el costero ruso este artillado que es la hostia que viene armado hasta los dientes amigos pero es nuestro nuestro querido amigo del primer capítulo os acordáis de él no nos acaba de salvar el culo bueno lo tenemos no no toma esto también es muy típico esta escena y nada aquí vamos a dejar esta tercera entrega creo que está un capítulo 3 yo lo estoy viviendo en esta especie de capítulos estoy cortando para ya os dije que no fuera muy corto lo arriesgo todo por mí por el honor y la amistad y lo dejamos aquí nos vemos en el próximo episodio amigos nos vemos en el próximo episodio y y Gracias.